¿Estamos bien? No, todo bien. Sí, claro. No, mentira, a mí no me da miedo eso. No, para nada. Ven en la cabeza para atrás, ¿ok? Sí. No, 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 no. Ya vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.